Esta mañana, en que vengo a hacer una brisa Venimos todos con gusto, mi placer a felicitarte El día en que tú naciste, me hacieron todas las nubes Y en la piedra del monquino, cantaron los ruiseñores Y la vieja amaneciendo, la luz del día goció Levantarme de mañana, mira que ya amaneció Y en la piedra del monquino, cantaron los ruiseños No quisiera ser un salgo, no quisiera ser un saludo No quería saludar con la música del celo Tudor a las marines y flores, estrellano y adornar Hoy, por ser día de tu santo, les revenimos para cantar ¡Suscríbete al canal! ¡Uno más! ¡Gracias!